Si envía dinero, todo el mundo está hablando de PaySend. ¿Has escuchado de PaySend? La manera más fácil, rápida y segura de enviar dinero a tus seres queridos. Descarga el app y envía dinero a Latinoamérica sin cargo de envío. Oferta válida en envíos de dinero desde Estados Unidos a América Latina hasta el 30 de septiembre de 2023. Pueden aplicarse tarifas de datos estándar de proveedor de servicios móviles. Envía dinero veloz y seguro. Envía felicidad a los tuyos. Envía felicidad a los tuyos. ¿Qué significan las calabazas color azul? Ya te lo decimos. ¡Así la cosa, mis amores! Oye, Tomás, ¿y tú qué? Siempre bien producción y todo el asunto. ¿Dónde está mi thriller? ¿O será que yo traigo mucha la efusividad de las festividades? Hoy es Halloween. ¡Ay, qué mello te da! Mira, compañera, yo aplaudo fuertemente que quieras celebrar Halloween y que se celebren todas las fechas importantes y que no se brinque ninguna, compañera. Me da mucho coraje, compañera. La gente sangrona que comienza a decorar desde hoy para Navidad. Ya hablaremos de eso más adelante, Chiqui Baby. Bueno, oye, pues hoy Capri Blue y yo, ¿de qué crees que nos vestimos, César? Ay, no sé. De calabacitas. De calabacitas. De calabacitas. O de brujas. De Baby Shark. Ella fue Baby Shark y yo fue Mama Shark. Y bueno, vamos a ir a pedir dulces más al ratito. Pero bueno, Luis, ¿qué nos tienes? Cuidado con los dulces. Cuidado con los dulces. Aguas. Ningún dulce es bueno, ¿eh? Vamos a platicar, Chiqui Baby. Si quieres darle una lección a una quinceañera, ¿qué regalo le darías para darle una lección a una quinceañera? Dice Luis que ningún dulce es bueno. A mí me da también agüite que llegan los niños a su casa y él les da brócoli, Chiqui Baby. Oye, no está bien. Sí, no, pues no. El Scrooge. El Scrooge de Halloween. Oye, Cesarín, ¿y tú qué nos tienes en el mundo de la farándula? Oye, aseguran que Araceli Arámbula es una tóxica y ahora hasta los abogados le renuncian. Tengo los detalles y el papá de Ana Bárbara asegura que a su hija se la tragó la tierra, Chiqui Baby. Eso está muy fuerte, muy fuerte. La verdad que sí. Bueno, hablamos de eso en tus segmentos de espectáculos, pero al regresar, señores, ¿qué está pasando en la zona cero en Acapulco, Guerrero? Asciende el número de fallecidos y desaparecidos. Ya volvemos con esto y más. El show de Chiqui Baby. Alexa, pon el show más perrón de la radio. Now playing Chiqui Baby. Estás escuchando el show de Chiqui Baby y la verdad es que estamos muy consternados por la situación que se vive en Acapulco, Guerrero, al paso del huracán Oti. Se habla de más de 40 muertos hasta el momento, pero ¿qué tanto de esto es verdad? ¿Cuál es la situación real, verdadera en la zona cero? Nos vamos a enlazar directamente hasta Guerrero con Marco Antonio Flores Toscano. Hola Marco, muchas gracias por estar con nosotros. Quiero que nos platiques qué es lo que está pasando en este momento en la zona cero y cuál es el problema más grande. Actualmente el problema más grave que se tiene en Acapulco es la falta de agua, la falta de comida, la falta de luz. La realidad es que el día anterior llegué a Acapulco, no hubo ningún tipo de problema para llegar, no hay inseguridad, hay vía libre para llegar hasta el puerto. El problema es cuando empiezas a llegar, yo tomé un camino que es de Palo Blanco, de la última caseta hacia Acapulco, hacia Diamante, y ahí pudimos ver desde el clave de la vía que llaman escénica, que llegaba hasta el puerto, hasta la costera, en el puerto. Hasta ese momento, el día de antier, pues estaba todo tapado y había gente de Lidia, de la Ciudad de México, de Guanajuato. Marco, quiero continuar esta conversación contigo, lo más importante que nos diga cómo está la gente de Acapulco, pero también cómo podemos ayudar los que estamos en los Estados Unidos. Ya volvemos contigo. El show de Chiqui Baby. De costa a costa, de norte a sur, escuchas a tu Chiqui Baby. Chiqui Baby. Estamos enlazados hasta Acapulco, Guerrero, en donde por varios días no estuvimos comunicándonos con la gente tras el paso del huracán Otis, que obviamente nos agarró a todos de sorpresa, y hay muchos destrozos, muchas personas desaparecidas, víctimas, lamentablemente, que hemos perdido. Pero, ¿cuáles son las necesidades básicas en este momento, Marco, y si hay algo que podamos hacer? Por supuesto, natural, lo que la gente necesita ahorita es agua, es obviamente que le pongan luz, obviamente que empiecen a iniciar las brigadas de salud de los diferentes niveles de gobierno. ¿Qué es lo que puede hacer la gente de Estados Unidos? Marco, quiero que la mejor vía es la Cruz Roja Internacional. Los niños no los tengo en este momento, pero creo que es la mejor manera de hacer donaciones, porque especialmente la Cruz Roja es la única institución reconocida por el gobierno federal para llevar todo el apoyo a la gente que ahorita está sufriendo en Acapulco. Marco, quiero que me digas qué es lo que tú sabes. ¿Por qué las autoridades han tomado tanto tiempo para ayudar a su propia gente? Bueno, es una característica muy particular del gobierno de México de hacerlo todo al último momento y de manera descontrolada. La realidad es que hubo anuncios de Miami, de esta situación, y la verdad es que no se hizo nada. Llegó el huracán, llegó sorprendiendo a miles de personas que estaban inclusive vacacionando, la gente que vivía ahí. Entonces, pues hablamos de muchos muertos y hablamos de muchos desaparecidos. Y bueno, esta ha sido la trónica del gobierno federal en los últimos cinco años. Instituciones internacionales es la mejor vía para ayudar, pero se habla de muchos desaparecidos. A mí me parece que la cifra de lamentables pérdidas es muy poca. ¿Será que las autoridades piensan que va a aumentar? Me lo contestas más adelante. Estás escuchando el show de Tu Chiqui Baby, mis amores. Halloween llegó y la verdad es que me siento culpable por lo que Luis Garibay va a decir ahora. Porque ahora las calabazas y nosotros tenemos la culpa, porque aparentemente ha habido mucha cosecha de calabazas, pero demasiado, ha sido excesiva. Yo pensaría que eso sería algo bueno que platicar, Luis, y no algo negativo. Bueno, ¿en qué sentido? Yo no entiendo. Pues esas celebraciones que uno por necesidad tiene que hacer, comprar calabazas, que es un alimento la calabaza, Tomás. La calabaza no es algo para adornar la casa, es un alimento que nosotros no utilizamos como debiera, sino para tomarse fotos, para hacerle hueco, para ponerla ahí en la casa y desperdiciamos de esa manera los alimentos. Ha habido una gran cosecha, una gran pizca de calabazas que es excesivo y sobre todo se culpa a las celebridades por esta situación, ¿no? A ver, pongámoslo en contexto, Tommy, porque aquí yo respingo. La verdad es que sí es cierto. Por ejemplo, yo compré como 15 calabazas para decorar, pero no, 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 pero fíjate. Y los niños en África muriendo de hambre, la gente en Acapulco muriéndose de hambre. Oye, mi amor, pero las calabazas estas están hechas para lo mismo, para esto, no son calabazas que son para vender en el supermercado para comerse, son para decorar, por eso es que existen los rancheros, los que trabajan en la agricultura, que se dedican a esto, Tomás. Con todo respeto, compañera, yo creo que estás equivocada. Al regresar te puedo aclarar algo, Chiqui Baby, porque estamos... Bueno, además que yo la reciclo, ¿ya les digo cómo? El show de Chiqui Baby. Alexa, pon el show más perrón de la radio. Now playing Chiqui Baby. Ahora las celebridades son culpables del uso de las calabazas naturales. Obviamente, señora, no son gratis, las calabazas se pagan, las calabazas ayudan a los agricultores, pero Tomás dice que somos unas personas malas en Halloween por usar las calabazas. No sé si seamos malas, compañera, pero frecuentemente tendemos a pensar o asumimos cosas y pensamos que estamos en lo correcto. Una calabaza es un alimento, ¿ahí estamos de acuerdo todos? No. No es un alimento. No es un alimento, Chiqui Baby. O sea, es un alimento, pero muchas de estas se producen para decorar también. Pero es que eso es lo que pensamos, Chiqui Baby, la calabaza es un alimento, punto. O sea, que digas tú, yo compré 15 para decorar, es comida que se está desperdiciando, Chiqui Baby, un exceso. Tú envidioso, tú eres un envidioso. Porque no pudiste comprar para tu casa. Yo tengo 15, pero mira, fíjate, yo las reciclo, las utilizo para octubre y luego para noviembre. Y después de noviembre, antes de Thanksgiving, o sea, antes de Thanksgiving, utilizo algunas para hacer un pie de calabaza, para cocinarlas. Ay, Chiqui Baby, ¿a quién quieres engañar? Por Dios. No, de verdad. Me dura hasta Thanksgiving, me dura hasta Thanksgiving. Ahora, mira, ustedes están muy criticoncitos hoy en Halloween, yo no sé qué tienen de amargados hoy. Pero, ¿qué es mejor? Comprar una calabaza que se va a ir a la mejor a la basura, pero es una que no va a contaminar a comprar calabazas de plástico. A ver, contéstenme. Hay calabazas, Chiqui Baby, de estambre, hay calabazas de muchas otras cosas que puedes comprar para decorar. No hay problema con la decoración, pero desperdiciar alimento. Y que esas sí afectan el planeta. Oye, la calabacita esta mía, natural, no afecta al planeta. O sea, yo la puedo romper y tirarla, ponerla como abono para mis plantas. A ver, a ver, usted señora, ¿qué opina? ¿Usted cree que de verdad estamos contaminando con la compra de calabazas de más? Mejor, ¿por qué no hablamos de cosas bonitas y de las calabazas azules que se van a usar este año? ¿No? El show de Chiqui Baby. Lo último de la farándula, con el rey de los espectáculos, César Muñoz. Desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California. Aquí, en el show de tu Chiqui Baby. Ay, Chiqui Baby, yo que estoy a favor de Araceli Arámbula y todo lo que se está diciendo en contra de ella en estos momentos. Fíjate que aseguran personas muy cercanas a la actriz mexicana, que ella es la tóxica en esta cuestión que tiene que ver con el papá de sus hijos, Luis Miguel. Y bueno, lo de la pensión alimenticia, que Luis Miguel efectivamente ya le dejó aproximadamente 1.4 millones de dólares en dos cheques de 700 y tantos mil dólares en México en el juzgado para que Araceli cobrara la manutención de los niños. No pasó a Araceli Arámbula, se negó a cobrarlos, causando que sus abogados le renunciaran a la chule, Chiqui Baby. Se enojaron los abogados con ella y ya no tiene abogados Araceli Arámbula en este momento. Guau, es que sí se ve que tiene carácter fuerte, Tomás. Mira, compañera, es que entonces yo me hago la pregunta. ¿Entonces qué quieres, mamacita? Luis Miguel ya está cediendo, quiere ver a los niños, ella no quiere, ya le pagó el dinero, no lo recoge, porque la señorita quiere más, Chiqui Baby. Quiere más. Quiere más, pero también aseguran que ella lo que quiere es que Luis Miguel prácticamente vaya a la puerta de su casa, le toque la puerta, le diga, Araceli, ¿cómo estás? ¿Me permite ver a los niños? O sea, como que quiere mucha atención del sol de México. Para poder decir yo gané, Chiqui Baby, eso es todo, eso es todo, yo gané, yo gané, pero oye, ¿no le importan los hijos entonces? Dejemos de engañarnos, Chiqui Baby. No, 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 es que no le importen sus hijos, no manches, no, no, pero bueno, al final algo debió de haber sucedido que pues no llegaron a un acuerdo y eso también suele pasar a veces con los abogados, ¿no? Pero bueno, le deseamos lo mejor a Araceli y como yo digo, lo más importante es que ahora se pongan de acuerdo para ver a Luis Miguel, pueda ver a sus hijos y que ambas partes den su brazo a torcer. Que le quite a los niños. Sería lo mejor. No, regresamos contigo César en la siguiente hora, mijo. El show de Chiqui Baby. Alexa, pon el show más perrón de la radio. Now playing Chiqui Baby. Este segmento de vida y estilo es traído a ti por nuestros amigos The Secret en esta hora. Y fíjense que practicar ejercicio es algo súper bueno para todos. Tiene tantos beneficios y la verdad es que somos flojos, Tomás Fernández. Somos flojos porque el ejercicio a veces decimos es que no tengo un trainer. Ay, es que no tengo dinero para ir a una membresía o ir a una clase. En realidad el ejercicio lo tenemos en nuestra palma de las manos. ¿Cuántos parques no hay alrededor de donde nosotros vivimos? El ir y hacer una caminata de solo 35 minutos puede hacerte la diferencia para evitar cualquier tipo, Tommy, de enfermedad cardiovascular. Completamente de acuerdo, Chiqui Baby. De hecho, el que camina más de todos nosotros quiero yo pensar Chiqui Baby. Es más, estoy seguro que es Luis Garibay por sus perros, compañera, y está en excelente forma. Espantas todas las enfermedades, Garibay. A ver, también, Luis, tampoco es que la excelente forma, pues se mantiene bien. Pero pues es que también le entra el pipirrín. Hay que balancear, hay que hacer ejercicio, pero comer bien. Claro, tiene razón, Chiqui Baby. Le recomendé la ensalada de kale con almendras y no la he hecho. Es importante comer saludable, pero sí saber que también es bien importante hacer ejercicio. E incluso hasta por salud mental. Fíjense, hacer ejercicio ayuda a la circulación. Ayuda a que tu organismo no tenga rigidez. Te ayuda con el estrés, la ansiedad. Obviamente, a mantener un peso adecuado, ¿no? Y aumenta los niveles de energía y mejora la productividad. Y eso es cierto. Luis siempre ha estado activo y es algo poderoso para su salud. Porque la verdad nunca está enfermo, ¿eh? Yo sí hago ejercicio, ¿eh? Lo hago con la Capri Blue, aunque no lo creas. Pero bueno, yo creo que todos podemos hacer más ejercicio todos los días para mantenernos saludables. Ya volvemos con más. El show de Chiqui Baby. El show más divertido. Polémico. Carismático. Controversial. Gracioso. Agradable. Intervenido. El show de tu Chiqui Baby. El show de tu Chiqui Baby. Ay, queremos Halloween. Queremos Halloween. ¿O cómo dicen ustedes? Pues fíjate, compañera, que yo ya tiene mucho tiempo. Bueno, ya mis hijos, el más chico tiene 23 años, compañera. Y a mí siempre me daba mucha hueva esta festividad, ¿eh? Eso de andar comprando disfraces, píntalos, llévalos a caminar, compañera. ¿De verdad? Sí, 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 compañera. Y yo también, no sé si sabía esa parte mía, no me gusta mucho disfrazarme, fíjate. A mí, la verdad, yo lo estoy disfrutando mucho. Incluso para todos los que nos están escuchando, fíjense que hay algo que me llamó muchísimo la atención. El otro día, en Walmart, vi unas calaveras, no, no calaveras, unas calabazas. Ya sabes que hay las calabazas típicas naranjas que los niños meten dulces ahí. Pues va a haber unas azules. Si usted hoy en la noche ve a un niño con este color de calabaza, es porque es una persona, pues, que tiene algún tipo de autismo. Y entonces es como una manera de concientización y me parece fabuloso. Bueno, ya me imagino, Tommy, que entonces para el próximo año va a salir la calabaza rosita, la calabaza de diferentes colores. Porque cada uno se va a querer identificar con su calabaza, ¿no? Fabuloso, ¿no creen? A mí me parece bien, me parece bien. Yo desconocía totalmente eso, Chiqui Baby. Me da mucho gusto saberlo. Pero sí, ella era ignorante en este tema, Chiqui Baby. La verdad que sí. Muchos. Pero yo creo que todos deberíamos de poner nuestro granito de arena y aprender un poquito más de algunas condiciones que tienen nuestros niños y hacerlos más inclusivos. Así que, fabuloso. Vamos a regresar con mucho más. ¿Qué sucedió con la autopsia de Matthew Perry? Ya le decimos. El show de Chiqui Baby. El show más divertido, polémico, carismático, controversial, gracioso, agradable, entretenido. El show de tu Chiqui Baby. El show de tu Chiqui Baby. Oye, me da mucha tristeza la gran problemática que hay en este país porque quiero decirlo, ¿no? Sucede que hay alcoholismo, hay abuso de narcóticos, de opioides en todo el mundo. Pero aquí en Estados Unidos cada día más. El actor Matthew Perry nos sorprendió con su muerte el fin de semana al 54 años morir ahogado en su propio jacuzzi. Y me cuentan, Tomás, que ya los forenses hicieron y concluyeron la autopsia. Y parece que sí dicen que murió por ahogamiento. Sin embargo, lo que se espera son los resultados toxicológicos. Porque aunque no se sabe exactamente qué habría tomado antes o qué pudo haberlo afectado. Porque, pues bueno, uno morirse en su propio jacuzzi debió de haber pasado algo fuera de lo normal, ¿no? Claro, es lo que nos hace pensar, compañera. Como esto ya la autopsia concluyó, ¿verdad? Pero no sabemos. Y yo no creo que lo van a filtrar por la figura que era Chiqui Baby. Si realmente estaba bajo la influencia de alguna droga. Que yo pienso que sí, compañera. O sea, nadie. Pero yo no creo que sería filtrarlo. Yo creo que sería hablar del tema porque, Luis, él hace unos meses había sacado un libro en donde confesó que había tenido problemas con narcóticos en el pasado. ¿Cómo se les llama? O sea, las drogas estas que son medicadas porque la gente está ansiosa o depresiva. Opioides. Opioides le llaman también. Es terrible. Pero bueno, vamos a seguir de cerca este tema porque creo que es un problema que aqueja gente que conocemos en el futuro. O a nuestro alrededor. Oye, volvemos con esta maestra que han detenido, mi querido Tomás. ¿Me cuentas más al regresar? El show de Chiqui Baby. Aquí tenemos licenciatura en mitote. El show de Chiqui Baby. Oye, está cañón esta historia. Me parece que es una historia que vengo escuchando cada cierto tiempo, ¿no? Todavía nos sorprende escuchar que una maestra tuvo algún tipo de contacto con un menor de edad y es arrestada. Por supuesto, abuso sexual, ¿no? A esta maestra la han detenido porque le mandó fotos explícitas a un niño menor de edad. ¿Correcto, Tomás? Le mandó fotos explícitas, compañera. También en su teléfono encontraron fotografías del menor, que es el equivalente a tener pornografía infantil, compañera. Y a este jovencito de 16 lo estaba seduciendo e invitando a su casa para tener intimidad cuando el esposo de ella no estuviera en casa. Una mujer, Chiqui Baby, que tiene una hija como de la edad de Capri Blue, que hay fotografías de una boda reciente, que se ve joven, feliz, guapísima, profesionista. Yo a veces no entiendo nada, Chiqui Baby. ¿Qué es lo que sucede, Luis, tú que a veces ves más allá de lo normal? ¿Qué pasa con estas maestras? Sí son jóvenes, relativamente, pero que se enamoran de... O sea, son violadoras. Pero, Chiqui Baby, esto no es reciente. Esto es parte de la naturaleza del ser humano. Así como hay hombres que les gusta, digamos, tener algún tipo de relación con personas menores, menores de edad o jovencitas, adolescentes, lo mismo sucede con las mujeres. Hay muchísimas mujeres que sí, les llama la atención, que se sienten excitadas, que pueden llevar una vida casi normal, Tommy, ¿no? Porque dice, casada, con hijos, llevan una vida casi normal, pero tienen ese gusto, ese deseo, sienten placer de tener una relación con alguien menor. Me sigue sorprendiendo, y sé que lo dijiste tú, lo dije yo, no es algo nuevo, pero sigue pasando. Qué lamentable. Regresamos con César Muñoz en el Mundo de la Farándula. Y va a seguir pasando. A mí nunca me tocó una vez. Lo último de la Farándula, con el rey de los espectáculos, César Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California, aquí, en el show de Tu Chiqui Baby. Oigan, vamos a hablar de Ana Bárbara, porque la verdad que no la he estado pasando muy bien, mi querido César. Cuestiones familiares. Y ahora lo que dijo el papá está muy heavy. Don Antero Ugalde acaba de declarar que a mi hija, literalmente dijo lo siguiente, a mi hija se la comió la tierra, se ha olvidado completamente de su familia. Tenemos meses sin recibir una llamada, sin que nos conteste el teléfono, ni a su madre, ni a sus hermanos, ni a mí. Es lo que ha dicho Don Antero Ugalde. Este fin de semana, lo que sí te puedo decir, Chiqui Baby, es que Ana Bárbara estuvo con una de sus hermanas y con uno de sus hermanos. O sea, el pleito, al parecer, únicamente en este momento es con uno de los hermanos que tiene a Ana Bárbara con su papá y con su mamá. Está alejado de la mitad de la familia. Ana Bárbara, no de toda la familia, de la mitad nada más. Un señor oportunista, igual que Don Pedro Rivera, Chiqui Baby. Como Don Pedro me recuerda, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Nada más con ese afán de querer salir en cámara y decir una sarta de tonterías. Bueno, y también ya está grande, también entiéndanlo. La verdad es que la gente grande ya a veces se hace idiática, la verdad, ¿no? No, pero... Yo no creo que Ana Bárbara sea una mala persona y creo que la están villanizando mucho. Todo por culpa del galán ese que trae. No, no, no es mala persona. Nadie ha dicho que sea una mala persona. Simplemente dicen que el marido Ángel Muñoz, que además ya se comprobó públicamente porque Gustavo Adolfo Infante ya sacó el acta de matrimonio de Ana Bárbara. Se casó hace casi tres años, como yo alguna vez lo comenté aquí en el programa Chiqui Baby. Y entonces lo que dicen es que Ángel Muñoz, el esposo de Ana Bárbara, la tiene completamente manipulada y ella hace lo que quiere. Y una de las cosas que Ángel no quiere es que Ana Bárbara tenga contacto cercano con su familia, que porque ellos se aprovechan económicamente de Ana Bárbara. Y Baby, a lo mejor tiene algo de razón. Pero sí, ella está feliz, compañera. Ahora tenemos que tener la pareja al gusto de los demás. Por Dios. Hablamos de Laura Zapata porque está muy enojada por todo lo que está sucediendo en Guerrero. Ya le contamos. El show de Chiqui Baby. Lo último de la farándula con el rey de los espectáculos, César Muñoz. Desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California. Aquí en el show de tu Chiqui Baby. Eso. Mi querido César Muñoz, cuéntame de Laurita Zapata, que está muy molesta con la cosa de Acapulco. Oye, yo creo que no es la única. Yo creo que somos varios millones de personas mexicanos, que aunque radicamos en otros países. Oye, lo de Guerrero, lo de Acapulco. Y no nada más Acapulco, Chilpancingo, la Sierra de Guerrero y todo esto, que se ha visto afectada, como lo comentaban ustedes, con la tragedia del huracán Otis. Y bueno, Laurita Zapata que dice, ¿cómo es posible que ya estemos 31 de octubre, el día de hoy, martes, y la ayuda a Guerrero llegue a cuenta gota por parte del gobierno? El gobierno mexicano no ha actuado bien en esta tragedia, Chiqui Baby. Y entonces, Laura Zapata, por esta cuestión, que además muchas de las casas de sus grandes amigos, como Silvia Pásquelo, Verónica Castro, han quedado inservibles allá en Acapulco. Dice Laura que está pensando irse de México, porque con este gobierno ya no se puede. Que se vaya. Sería lo mejor, Chiqui Baby. Es una hija tóxica. Pero, ¿sabes qué? No tiene nada que ver con Laura Zapata. Yo creo que muchas artistas se han mostrado ante este tema y yo, que no soy artista, me da mucha frustración. No tengo casa ni tengo familiares en Acapulco, pero es mi gente porque soy mexicana. Y es una vergüenza que las autoridades no hayan hecho lo pertinente a tiempo para salvar vidas. Gente que se está muriendo de hambre. Es increíble, Tomás. Yo estoy muy molesta, también como Laura Zapata. Está bien, compañera. Y se vale estar molesto y se vale tomar acción ahora, compañera. ¿Qué estamos haciendo para ayudar a esa gente que no tiene agua a nosotros como personas? Porque es muy fácil apuntar con el debate a todo el mundo y decir esto y lo otro. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pero luego mandamos dinero y no sabemos si realmente llega la gente de Acapulco. Pues entonces ningún Chile les se mona. Ningún Chile les se mona. Es que no confío en el gobierno de México como está actuando. Soy Laura Zapata, haz de cuenta. Entonces, igual que Laura Zapata, como tú lo hiciste en un momento, váyanse de México. Si no están contentos, váyanse de México. Mis amores, gracias por conectarte donde quiera que estés. Marco Antonio Flores se ha comunicado con nosotros del grupo Audiorama Comunicación desde Acapulco, Guerrero, en México, en donde, como bien saben ustedes, pues pasó el huracán Otis dejando terribles devastaciones. Se habla que no sé en cuánto tiempo, más de 30 años, no había sucedido una catástrofe de este tipo en la región, Marco. Correcto. Bueno, hace ratito hablábamos de los desaparecidos y es una situación delicada porque actualmente, pues como no hay luz, no hay telefonía, toda la gente al exterior de Acapulco está buscando desesperadamente a sus familiares. La realidad es que todavía no tienen ninguna referencia de ellos. El peso de los muertos, yo creo que empezaremos a verlos conforme se empiecen a establecer estos servicios de comunicación, bueno, de la luz y de la comunicación. Y entonces podemos decir, en realidad, empezaremos a tener una dimensión real de los fallecidos. Información extraoficial, a través de la que se dice entre compañeros, se dice que hay cadáveres a la mar, que es precisamente la Marina y el ejército mexicano la que hace que no puedan llegar a ellos, o se dice que se están ocultando, se están maquillando las hijas. Pero bueno, todo esto se habrá más adelante. Yo pienso que sí va a ser un escándalo a medio y largo plazo para el gobierno de México. No estamos nosotros aquí en Estados Unidos en esa disposición de mandar a la mejor maletas, pero sí hacer una donación a la Cruz Roja Mexicana o a la UNICEF, a través de sus redes sociales, a través de sus cuentas, que ustedes deben de tener a la mano. Muchísimas gracias, Marco, y nuestras bendiciones y oraciones para toda la gente de Acapulco, Guerrero, México. Muchas gracias, Acapulco nos necesita. Estamos muy puestos nosotros al interior de México. Yo estoy seguro que en los fallecanos, en los Estados Unidos, también están. Muchas gracias de corazón a ustedes. Gracias a ustedes y cualquier cosa, comunícate con nosotros para poderlos ayudar o si podemos mandar más información en los próximos días. Muchísimas gracias. Gracias. Así la cosa, mis amores. Oigan, a ustedes en algún cumpleaños, en sus 15 años, ¿les dieron un regalo fuera de lo común? Yo les voy a platicar lo que le sucedió a una tía, a una tía cuando se casó. Me pareció una vergüenza que le regalaran eso, pero a esta quinceañera se ha viralizado porque le han regalado. No lo va a creer lo que le dieron. Y hermoso el lugar, ¿eh? El lugar donde hicieron la fiesta de 15 años. Espléndido lugar adornado con rosas, todo bien elegante. La quinceañera con su corona, un vestido azul impresionante y una caja azul adornada especialmente. El vestido era azul y la caja de regalo azul también grande, ¿no? Especial regalo. Y toda la gente, ¿qué será? ¿Qué será? Ella emocionada abre y lo que encuentra es un recogedor de basura. Un recogedor de basura de color azul que hace juego con su vestido. Y, bueno, el mensaje es entendible, ¿no? Parece ser que esta muchacha no tenía en orden, no le gustaba limpiar su cuarto ni ayudar con las tareas de limpieza en la casa y por eso le regalaron en sus 15 años un recogedor de basura. ¡Guau! ¡Guau! Oye, me parece muy exagerado, ¿no? Y aparte como que de mal gusto, Tomás. Pues mira, compañera, creo que una bromita como esa puede ser en otra ocasión. Porque era una broma, quiero yo pensar. Casi, casi alguien le dijo, oye, podonga, recoge tu cuarto. Pero hacérselo en la fiesta de 15 años a mí se me hace que la quieres humillar. Hacerla sentir mal no está padre, en mi opinión, chiquibaby. Pero bueno. Bueno, y tanto que se sintió humillada porque luego se tomó una selfie con el recogedor, ¿eh? Muy guapa con la selfie. ¡Madre! Pues a la chamaca. Oye, pero fuera de broma, ¿ustedes han sabido de alguien que le han dado un regalo así como, pues de mal gusto? Por ejemplo, yo tengo una tía que me platicaba que una de sus cuñadas, pues yo creo que no la quería. Porque para la boda, que generalmente en la boda das un regalo más pipiris. Nice. ¿Quieren saber qué le regalaron? Por favor. Al regresar, al regresar. El show de chiquibaby. El show que refresca tu día. El show de tu chiquibaby. ¿Estás escuchando el show de tu chiquibaby? Regalos de mal gusto. Dicen que un regalo es un regalo, pero hay unos de mal gusto, ¿no? Es por ejemplo, mira, hay una persona, bueno, yo les estaba platicando de una tía, hay una tía que se casó y no se llevaba bien con las cuñadas. Entonces, le regalaron el día de la boda, que generalmente el día de la boda, pues lo más poco que te regalan es una licuadora o un tostador, ¿no? O un comal. Pero ella le regalaron una caja de galletas saladas, envuelta. Y no era como que las cuñadas eran pobres, ¿me entiendes? De que hay pobrecita, no es el detalle. No manches, galletas saladas. Ay, ay, ay. Yo, compañera, creo que en una ocasión lo platiqué en este programa, pero gustosamente te lo vuelvo a decir. Una vez, cuando yo trabajaba con las gringas, que mucho menciono, en la ciudad de Newport Beach, ¿verdad? Hicimos el bendito intercambio navideño, chiquibaby. Y se acordó en aquel momento, te hablo como en 2017, que iba a ser el límite de 50 dólares. ¿Has escuchado de PaySend? La manera más fácil, rápida y segura de enviar dinero a tus seres queridos. Descárguela y envía dinero a Latinoamérica sin cargo de envío. Oferta valida en envíos de dinero desde Estados Unidos a América Latina hasta el 30 de septiembre de 2023. Pueden aplicarse tarifas de datos estándar de proveedor de servicios móviles. Envía dinero, veloz y seguro. Envía felicidad a los tuyos. Envía felicidad a los tuyos. Entonces, yo andaba con mis dietas, como de costumbre, ¿verdad, chiquibaby? Cuidando lo que comía. Abro mi bolsita de regalo. Y no era broma, chiquibaby, ¿eh? No era broma. Eran cuatro latas de atún. Ay, no. Y una tarjeta de Starbucks de 10 dólares. No te lo creo. En serio. Eso no te creo. Y yo pensé que era el chiste. Dije, ¿a qué hora viene el regalo correcto? Y así, como vemos que te cuidas lo que comes, pues pensé que ese era lo indicado. Chiquibaby, imagínate nada más. Bueno, ¿tenemos tiempo o no? Porque te iba a platicar lo que a mí me sucedió para un cumpleaños. Ah, pláticame al regresar. Porque ya ves que luego nos traes. Ah, para un cumpleaños. Luis seguro tiene que tener algo de alguien que le regaló algo. Ah, yo sé. Yo me acuerdo de Luis. Santina, me acuerdo de Santina. Chiquibaby. El show más exquisito de la radio. Oye, estamos hablando de los regalos imprudentes. Fíjense que para un cumpleaños mío, pues yo estaba todavía, creo que acababa de dar a luz yo. Acababa de dar a luz. Tenía poquito de haber dado a luz. Y no me regalaron un traje para hacer ejercicio. Como un conjuntito. Una amiga. En su defensa, mi amiga, un saludo para mi amiga Catherine, es entrenadora ella. Pero sí me pareció de mal gusto. Porque quieras o no, aunque yo en el fondo mío, pues yo me quería poner en forma. Claro. Pues regalarte eso es como, pues ponte a hacer ejercicio, ¿no Luis? Pero bueno, ¿cómo lo tomaste tú? ¿Te molestaste? ¿Le dijiste algo a tu amiga? Claro que no, muchas gracias. Aparte el trajecito todavía me lo pongo. Yo creo que esas indirectas es tan bien que las recibamos, ¿no? Porque de alguna manera está haciendo, digamos, un regalo diciéndote, mi amiga, te quiero mucho. Es bonito que vayas al gimnasio, ¿no? Yo lo tomaría bien, ¿eh? Pues mira, no. Yo quiero entender, o sea, cuando acaban de parir las bellas damas y les cae este trauma, ¿verdad? Esta depresión postpartum y que alguien le dé una ropa, vete a hacer ejercicio, es casi como aumentársela, Garibay. No, te está apoyando. Yo lo veo del lado de apoyo, ¿eh? Yo lo veo del lado positivo, como un apoyo. Y a ti siempre te han dado regalos nice, seguro. A mí, no, no, no. A mí lo que me regaló una ex realmente fue, no sé qué vio que mis calcetines y mi ropa interior, lo que siempre me regalaba para mi cumpleaños era eso, ¿no? Calcetines y ropa interior. No, de los baratitos, ¿eh? Porque, ay, ya me acuerdo cómo era aquella. No, no, no. Bueno, señores, seguimos con más de Show de Chiqui Baby. Viene César Muñoz. Un saludo a toda nuestra raza allá de la radio campesina. Hola, gracias por escucharnos. La gente que está en Porterville, por allá en Fresno, los queremos muchísimo. La gente de Phoenix, Arizona. Oye, yo creo que esta rola les va a gustar. A ver, cuéntanos que estamos contagiados de la fiebre de RBD. Exactamente, a tal grado que Chiquis Rivera se quita el apellido Rivera en este momento y se llama ahora Chiquis Colucci, Mía Colucci de RBD, Anaí, el personaje de Anaí. Pues fíjate que Chiquis, junto con un grupo que se llama Los Rojos, que yo no conocía. Los Rojos y Chiquis Colucci, ok, han hecho un tributo con un tema muy conocido, este corazón de RBD, lo grabaron, hicieron el video. A mí me gusta. Pues quiero escucharlo, mijo, quiero escucharlo. Adalopina, Tomás, no te quedes callado, Tomás. No, 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 si digo lo que pienso, mi trabajo estaría en riesgo, chiquis. No, ¿sabes qué? No, a mí sí me gusta, lo único que no me parece que se parece a la canción de RBD. O sea, me gusta como suena, pero no suena como la canción de RBD. No, 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 y los Rojos, a los cuales quiero y respeto mucho, Chiquis Baby, con esa ropa que se pone en el video de RBD, parece el señor Barriga, por el amor de Dios, Chiquis Baby. No, digámoslo como es, Chiquis Baby, se ven muy ridis, bastante ridis, Chiquis Baby. Ok, pero a mí me gustan los Rojos, un saludo para ellos y también para Chiquis Rivera, que la verdad, si algo le admiro, es que no tiene miedo aventarse a hacer cosas diferentes. Eso sí, comadre, la verdad. Y creo que vocalmente ha mejorado muchísimo. Bueno, aparte que está mucho más bella que nunca. Chiquis Baby, déjame te platico que los hijos de Talina Fernández están subastando todo de su famosa mamá, pues ya sabes que murió hace tres meses aproximadamente, pues ellos no tienen dinero. Aquí la pregunta, porque mucha gente se les está echando encima y mucha gente está a favor de lo que están haciendo. Yo te pregunto, y Dios guarde la hora, Chiquis Baby, mamá Coco, tu mamá, nuestra querida mamá, mamá Coco. No le gusta que le diga mamá Coco. Yo le digo mamá Coco. Pero a ella no le gusta, respétala. Sí, no, a ella le gusta que le diga mamá Coco. No, yo estoy completamente de acuerdo, César, yo no sé de qué se están asustando. Claro, porque mira, yo prefiero eso, cuentas claras, amistades largas, a que queden las propiedades ahí y luego nada más se enemisten los hermanos, los primos, a quien le haya tocado. ¿Por quién se va a quedar con la propiedad? Mira, mejor, se vende todo y se dividen partes iguales. Y ya, se acabó el problema. Pero permíteme, están vendiendo desde la ropa personal de Talina Fernández. Sí. Los cuadros de la casa. César, ¿y tú te vas a quedar con la ropa de tu abuela, de tu mamá? Oye, no, mejor, bueno, la puedes vender si de plano necesitas mucho. Yo, por ejemplo, yo donaría, yo donaría muchas cosas. Incluso mi mamá es muy sencilla. Yo, lo único que yo creo que me quedaría con mi mamá serían las fotos y todas las joyas que tiene. Pero de ahí en más, la ropa, todo eso, yo lo donaba, güey. Claro, pero bueno, hay que entender, chiquibibi, que hay gente que de repente le gusta hasta oler, ay, a esto olía mi mamá. A mí no, a mí no, por ejemplo, compañera. Ay, no, no, me parece, ay, no. Yo no soy así, yo me desprendo rápidamente. Y ahora, César, sus propiedades de Talina Fernández en paz, descanse, es muy caro mantenerlas. Sí, 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 sí. Es muy caro, si no hay plata, pues mejor véndela y se acabó, compañera. Pues sí. Simple y sencillo. Es una decisión personal, a final de cuentas. Así es. Pero bueno, regresamos con más en la siguiente hora. Césarín, quédate aquí con nosotros. Esta hora es patrocinada por los productos de Olay. Son consejos de vida y estilos saludables para ti. Ustedes quieren llevar una dieta equilibrada. ¿Qué debe llevar una dieta equilibrada? Bueno, tiene que estar alta en proteínas, estamos de acuerdo, vegetales y obviamente tomar frutos secos, legumbres, el pescado, el salmón. Siempre debe de ser tu primera opción. Después el pollo y después la carne. Tratar de evitar, aunque todo es proteína y todo es positivo para el músculo y para quemar grasa y demás. Es importante que tratemos de que sea toda más la carne blanca que la carne oscura. Incluir la fibra, pero cuando pensemos en fibra, pensemos en cosas que no tengan alto contenido de almidón o de carbohidrato, como el pan, la pasta y todo eso. Tratar de comer muy poquito de eso, no que no comas. Yo creo que sí es importante que lo incluyas, pero muy poquito y tomar muchísima agua, muchos líquidos. Todo esto, si tú lo haces bien, vas a tener una vida más saludable que cualquier otra persona. ¿O no, César? ¿Tú qué te cuidas tanto? Fíjate que yo te iba a decir, yo mis mejores tres amigos que tengo en la vida, te lo digo, se llaman salmón, brócoli y agua alcalina. Chiqui Baby, son mis tres mejores amigos. Siempre, todos los días prácticamente, no faltan en mi vida diaria. Salmón, brócoli y agua alcalina. Sí, muy saludable. Ahí están los mejores hábitos saludables para que, pues, tengas una mejor vida, así, en el show de Chiqui Baby. Seguimos con más. El show de Chiqui Baby. De costa a costa, de norte a sur, escuchas a tu Chiqui Baby. Chiqui Baby. A ver, ¿dónde está mi musiquita de Navidad, Tomás, que te pedí desde el principio del show? A ver, yo sé que hoy es Halloween, pero sí quiero compartir este dato. Tengo que compartir este dato porque es muy, muy relevante para mí. Pues ahí te voy a poner algo de mala gana, compañera, porque para mí es una ridiculez. Por favor, estamos en octubre, Chiqui Baby. Bueno, ya mañana, ya mañana es primero de noviembre. Ya es Halloween. O sea, es Mariah Carey. Yo ya hablé con la señora que me va a poner el árbol, que me va a ayudar a decorarlo. Y el 20 de noviembre lo vamos a poner, César Muñoz. Mucha gente pensaría que es muy temprano, pero en realidad es la semana de Thanksgiving. Es perfecto. ¿Tú cuándo lo vas a poner? Fíjate que estoy pensando el 18 de noviembre. Ganarte con dos días de anticipación, mi querida Chiqui Baby. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. No, 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 ridículo. Bueno, fíjense ustedes. Estaba leyendo algo que me sorprendió y yo estoy, que me creo todo esto. Mujeres y hombres que decoran antes de Navidad, no estamos locos. Somos personas que somos más felices. Los expertos explican que las personas que decoran su hogar anticipadamente suelen tener mejor humor y son más solidarios durante todo el año. Así que ahora que están escuchando esto ya nos entienden, ya nos comprenden. Somos personas más lindas, somos personas más solidarias. El hecho de que una señora marihuana que nadie conoce, no tiene ninguna validez su opinión. De acuerdo a la que escribió el artículo. Diga que es así, Chiqui Baby. Ya todo el mundo tiene que aceptar lo que esa señora diga, por Dios, Chiqui Baby. Yo lo creo. Yo lo creo totalmente, Chiqui Baby. ¿Dónde quedó el respeto? Es más, ¿sabes? Que yo quiero que me permita, porque me parece un insulto a la gente que celebramos Thanksgiving, compañera. Por favor, permíteme al regresar. Pero, ¿cuál insulto? A ver, ya regresamos. El show de Chiqui Baby. El show que refresca tu día. Les pido que me dejen desahogar. El show de Chiqui Baby. Ahora este se siente más gringo que tú, César Muñoz. Ni nació aquí. Imagínate. Ay, la celebración de Thanksgiving. Te voy a mandar unas clases de inglés primero, porque nunca has podido decir Thanksgiving. Perdón. Todos los años. De Thanksgiving. A ver, di gracias, thanks, di thanks, Chiqui Baby. Thanksgiving. Ajá, no thanks, no Chiqui Baby. Pero bueno, ese es otro tema, por Dios, compañera. Mira, Chiqui Baby, para mí es el único día feriado, el Thanksgiving, donde te sientas con la familia y no te ves forzado a llevar regalo porque es cumpleaños, no te ves forzado a llevar regalo porque es boda o quinceañera ni Navidad. Es meramente por el gusto de estar con la familia y por agradecer, Chiqui Baby. Tenemos trabajo, tenemos salud, estamos unidos, compañera. Es lo más bonito y hay gente que lo paca y lo salpica pisoteándolo, Garibay, con sus ofertas navideñas y con su decoración navideña anticipada. Tomi, tiene sentido lo que decía Chiqui Baby, que son más felices porque están esperando esa fecha para precisamente ya sea dar regalos, para adornar su casa. El espíritu navideño nos alegra a todos, ¿no? Y algunos son más excesivos, de repente, cuando quieren arreglar su casa y disfrutan más. Están con más ganas de poder compartir, de dar un regalito a los demás, ¿no? Sí, yo la verdad, sí. Yo no sé si ahora que estoy con Capri Blue, todas las festividades las quiero celebrar al diez mil por ciento. Es más, mi árbol, por si estaban preocupados, va a ser color rosa porque es el nombre de Capri Blue. Va a ser rosa. Ay, no, no, no. ¿No? De Barbie. Ya regresamos. Capri Blue va a ser... ¿De Barbie? ¿De Barbie, claro? Pero, Chiqui Baby, si Blue es azul, ¿cómo rosa, Chiqui Baby? Ya no entendí nada. Pues, ¿por qué, niña? El show de Chiqui Baby. Lo último de la farándula con el rey de los espectáculos, César Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California. Aquí, en el show de tu Chiqui Baby. Mira, a Tomás, a Tomás siempre me está criticando que porque vivo en la Florida y que vivo en Miami, pero ahorita, mira, se le refunde de la envidia de saber que esta es la ciudad de Shakira y de Leo Messi ahorita. ¿A poco no, Tomás? La verdad, no, Chiqui Baby. Acá tengo a Carlos Vela, la verdad, y a todos los artistas de Hollywood. ¿Cómo contaba a Carlos Vela con Leo Messi? Bueno, compañera. Ay, te digo. Pero bueno, Leo Messi ha estado haciendo muchas cosas bien buena onda aquí en Miami. Me encantó cuando fue al supermercado. Yo sueño con encontrarme a un futbolista de esta talla en un supermercado aquí en Los Ángeles, pero ahora Leo Messi sorprendió a un grupo de niños futbolistas que llegó en pleno entrenamiento de ellos, de los niños, a tomarse una fotografía. Un momento inolvidable para los chiquitines. Imagínate tú, Chiqui Baby, que Capri Blue esté practicando fútbol y llega Leo Messi a medio entrenamiento. Guau, no, 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 me desmayo. Me desmayo porque aunque no soy, ay, qué bárbara, qué fanática soy de Leo Messi, pero yo sé que para los chamaquitos es una cosa. Yo estuve en un partido, ya no me acuerdo cuál fue, si era algo de Argentina. O sea, he visto a Leo Messi como dos veces. Digo, chiquito, chiquito ahí en el estadio, pero el fanatismo de los chiquillos. Bueno, tú trabajas con futbolistas, Tomás, en las canchas, allá en Anaheim. Es una locura. Es una locura, es un fenómeno, compañera. Y me da mucho gusto que Leo haga esto porque no es nuevo en su vida. O sea, él lo hacía en Barcelona, pero era muy lejano a nosotros. Entonces, tenerlo ahora en casa, compañera, pues es muy padre no poder compartir eso. Mi casa, mi casa, no la tuya, Tomás. Mi casa, mi casa. O sea, casi es mi vecino. O sea, no seas envidioso, César. Yo totalmente de acuerdo, chiqui baby. O sea, yo voy a los mismos restaurantes que va a Antonella. O sea, imagínate. Yo no, yo voy a las taquerías, chiqui baby. No es cierto, no es cierto. Bueno, fuera. Pero bueno, oigan, ¿de qué se van a disfrazar? ¿Cuáles son los disfraces más populares este año? ¡Ya lo hablamos! Oigan, ¿de qué se van a disfrazar ustedes? Yo ya les dije que hoy en la tarde voy a ser Baby Shark. Ayer fui de un personaje de Monster Inc. Y hoy en el show, pues de Chiquinquirá Delgado, porque todos en Siéntese Quien Pueda fuimos alguien de Univision. Compañera, híjole, yo te había comentado que realmente no soy muy fanático de disfrazarme. No me gusta. Me han invitado a infinidad de fiestas de disfraces a lo largo de los años y no voy porque no me gusta. A lo mucho, porque soy el tío consentido y el tío favorito y tengo que sacar los ovidos. A lo mucho, chiqui baby, me pondré una camisa de calavera y una gorra. Perdóname por party pooper, ¿verdad? Pero digo, entiendo tu felicidad. Me extraña que eres el party pooper para lo buena onda que eres. Pero bueno, tú César, ¿de qué te vas a vestir en el programa? A ver. Tengo un disfraz que toda la vida me lo pongo y siempre me funciona, que es el de mariachi. Cuando salgo de mariachi a la calle, todo mundo se toma fotografías conmigo, de verdad. Aquí en West Hollywood, de mariachi, nalgón. Porque el mariachi tiene que estar nalgón, que viene de atrás, ¿verdad? Pero escógete otro color, mijo, porque rosa con molado no se ve muy bien. No es rosa, no es rosa como el de Cristian. No, no, no. Este es negro con botonadura dorada. Me gusta, me encanta. No, no, luego ¿por qué los critican? Pero fíjense que vamos a ver muy... O sea, las calaveras van a seguir siendo las Catrinas, las calaveras de mariachi. También van a ser muy populares. Pero definitivamente quien se está llevando este año es la Barbie y Britney Spears. Son de los personajes que han visto más repetidos en los últimos días, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Me encanta el de Britney, ¿eh? Y obviamente los típicos, ¿no? De los icónicos tradicionales de Halloween, la Little Mermaid, el de Friday 13, el Mario Bros. Pero bueno, ¿cuál fue tu favorito? Mándanos en el chat del app de Chiqui Baby. Dinos cuál es tu disfraz favorito o de qué te vas a disfrazar tú. Entra a la aplicación de Show de Chiqui Baby en tu iPhone o en tu Android. Aquí tenemos licenciatura en mitote. El show de Chiqui Baby. ¿Estás escuchando el show de tu Chiqui Baby? Muchachos, quiero felicitar a cada uno de ustedes que hacen posible el show de Chiqui Baby. A ti, César Muñoz. A ti, Luis Garibay. A ti, Tomás Fernández. A ti, Alex, que nunca vienes, ¿verdad? Porque me acaban de decir que salieron los números de Washington, D.C., una de las estaciones más nuevas que tenemos en el show de Chiqui Baby. Allá en el DMV, como le llaman. Y salimos número uno en el demográfico de 25 a 54 años. Allá hay mucha comunidad de origen salvadoreño que nos han dado la oportunidad de estar en la D.C. Y por allá, un besote para toda nuestra gente que nos ha apoyado. A Pedro Viaggi, que estén en la estación, a los Reyes de la Mañana. Muchísimas gracias por su apoyo y hacernos número uno en el mes de octubre. ¡Bravo! Oye, con tan poquito tiempo que tenemos por allá. ¡Gracias! ¡Bien, bien! ¡Gracias! Y también a la Radio Campesina y todo el apoyo. Muchísimas, muchísimas gracias. Los queremos muchísimo. Y bueno, vayan a celebrar Halloween con sus familias, con sus niños. ¿Qué pasó, César? De emoción, de emoción, el cariño, el amor del público es lo más orgánico que podemos recibir, de verdad. La verdad, yo quiero, sí, Chiqui Baby, agradecer a dos cosas importantísimas, que sin eso el show no tuviera audiencia. A Cosas que a nadie le importa de Tomás y al segmento de espectáculo de César, creo que es lo más importante que hay aquí en el programa. Espectáculos y cosas que a nadie le importan. Si te das cuenta que ese mes es donde Cosas que a nadie le importan reventó, deberían darme las gracias, Chiqui Baby. La verdad que sí, muchísimas gracias, Tomás, la verdad. Cosas que a nadie le importan. Se viene el mono navideño, pero bueno, fíjate. Oigan, pero bueno, así despedimos el mes de octubre, 31, Día de las Brujas, saludos a sus tías, a sus suegras, a sus comandos. Bueno, a mí ya me felicitaron por eso. Gracias, Juacito. Gracias. No es fácil ser el hermano más chico. Todo lo tengo que compartir con mis hermanos, el cuarto, el baño. No, lo único que no compartimos es la portería. Siempre voy yo. Por eso estoy feliz de que mis padres compraron el Atlas. La tercera fila es bien grande. Es toda para mí. Pero no le digas nada a mis hermanos. Si no, la van a querer para ellos también. Nuevo Volkswagen Atlas 2024. Un diseño de primera hasta para el último.